La Primera Vez Hoy voy a cambiar mi historia de una vez y aquí estoy Dispuesto a darlo todo por tu mano y decirte que te amo desde que te vi Tú llegaste hacia mi vida como un rayo de luz Cenando las heridas del pasado y sé que solo a tu lado pude sentir Las puertas del destino suelen sorprender y se abren en la vida una sola vejez Y gran suerte la mía que haya sido tú la que me ha tocado Quiero ver tu amor por tonight No me digas no, because I cry Y yo te prometo hacerte sentir Que llegas al cielo si estás aquí And I want your love tonight Si me dices no, I swear I cry Quédate por siempre aquí Forever we'll last our love Como yo Nadie te quiere así como yo Baby no, baby no, baby no Que como yo Como yo Nadie te quiere No, eres todo para mí Yo no quiero tener un cubierto de estrellas Tú, entre todas las más bellas Y dices que quiero, te quiero, no tienes Ven, quédate conmigo una vida entera Y yo no de tu amarte por siempre No de tu amarte a tus besos por siempre Acállate de tu cuerpo por siempre Quiero ver tu amor por tonight No me digas no, because I cry Y yo te prometo hacerte sentir Que llegas al cielo si estás aquí And I want your love tonight Si me dices no, I swear I cry Quédate por siempre aquí Forever we'll last our love Oh yeah, yeah Nos des de frente y sin hablar No queda nada que podamos decir Si tú y tú no hay nadie más Oh no Abrázame y déjate un día más I wanna love you tonight Esa noche te quiero más I wanna love you tonight Love you tonight Love you tonight Esta noche te quiero más A ti Ya no lo dudes, no Because tonight I'm loving you Loving you Na 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 Keepin' tight baby